Buenos días Cien se abren al mundo Que regresan de un fugaz vuelo nocturno Buenos días Si te duchas tú primero Mientras tanto Yo recogeré tus sueños Buenos días A tu boca A tus labios de agua pura A tus besos que otro día más Se suman Y no pido nada más Tanto amor yo tan perdido Cómo fue que te cruzaste En mi camino Tan sencilla tu señal Tan torpes Mis motivos Cómo fue que me cruzara yo contigo Buenas tardes Cuando está puesta la mesa Buenas tardes Con tus tres horas de siesta Buenas tardes A tu cama Que es mi patria Que es mi casa Tan pequeña Tan cargada Esperanzas Buenas tardes Cuando me viene tu ausencia Que hay que dar amor también En la tarea Buenas tardes Desde lejos Desde aquello que no vemos Pero forma parte igual De nuestro tiempo Y no pido nada más Tanto amor yo tan perdido Cómo fue que te cruzaste En mi camino Tan sencilla tu señal Tan torpes mis motivos Cómo fue que me cruzara yo contigo Tan sencilla tu señal Tan torpes mis motivos Cómo fue que me cruzara Cómo fue que me quedara yo contigo Y buenas noches Porque el día Tiene sueño Buenas noches Que la luna Está creciendo Puedo ofrecerte Mi pecho Solo te pido Alma mía Que mañana Pueda darte buenos días CNN Tiene sueño Nomón Marc Coen Pueda y 新 ¡Gracias! ¡Gracias!